Bermudas está formada por más de 150 islas. Probablemente por sus características muchos piensan que las Islas Bermudas están en el Caribe, pero en realidad las Islas Bermudas se encuentran en el Océano Atlántico. Sus playas están consideradas como algunas de las mejores del mundo. También el Paraíso de las Bermudas es oficialmente la nación más cara del planeta, razón por la que la capital del país, Hamilton, es la ciudad más cara del mundo. Se calcula que las tiendas de comestibles son en un 39,55% más caras con respecto a Nueva York, los restaurantes un 59,39% y los alquileres un 4,76%. En cambio, en función del salario medio, el poder adquisitivo de los habitantes de las Bermudas es un 8,35% inferior que el de los neoyorquinos. Las Bermudas son un destino diferente en el Caribe, distinto por sus singularidades geográficas y sus atractivos culturales. Así que si algún día pensamos en viajar allá, tenemos que hacer muy bien las cuentas.